Intenso calor que va, ascendiendome, sin tiempo tengo que poder Tu luz ha llegado aquí, mi corazón sin rumbo, igual que mi amor El viento como señal, bendita de cambios que calman mi ser Quiero sacarla la canción que canta tu cuerpo cuando vibra de amor Se encende a un mar y la tierra igual, en esta ciudad La furia del sol, la muerte del amor, y yo estoy con mi voz control No quiero enredarme hoy, solo quiero amarte En medio de un mundo, sí Yo solo quiero amarte, un instante, nada más Música Un tenso calor que va Ascendiéndome sin tiempo tengo mi poder Tu luz ha llegado aquí Mi corazón se broma igual que mi amor Se encende el mar y la tierra igual En esta ciudad La furia del sol, la muerte del amor Y si estoy conmigo es tu amor No quiero enredarme hoy Solo quiero amarte En medio de un mundo hostil Yo solo quiero amarte Un instante, nada más Muchísimas gracias, señal de cambio Gracias 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 Gracias